¡My body! ¡My choice! Nuestra pelea aquí en Argentina demostró que puede traspasar fronteras. La marea verde traspasó fronteras y nuestro enemigo está a nivel mundial y nuestra lucha también es a nivel mundial. Por eso creo que desde acá es el apoyo a las compañeras y compañeras en Estados Unidos que están dando una pelea contra este fallo reaccionario de la Corte. ¡My choice! ¡My body! ¡My choice! ¡My body! ¡My choice! La marea verde traspasó fronteras para obtener una abierta. Así que yo soy muy deprimida de ellos. Las olas antiderechos están siempre en todos lados, van y vienen, pero no tenemos miedo porque estamos en las calles, estamos movilizadas, somos la marea verde en América Latina y no van a poder con nosotras.